El siguiente programa puede contener escenas de sexo o violencia moderada. Para los menores, se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. ¡Golpe al microtráfico en Valle del Cauca! Policía Nacional desarticula banda criminal, los queseros y captura a 15 miembros. Trágico suceso en Palmira. Soldado de 39 años, asesinado dentro del Batallón de Ingenieros de Combate Nº 3. Lucha contra la delincuencia. Alcalde de Tuluá presenta resultados del plan de choque de 20 días. En Política. Rodolfo Ramírez Álvarez revela los seis candidatos al Consejo que respaldan su proyecto para la Alcaldía de Tuluá. Protesta en Tuluá. Por crisis hospitalaria, trabajadores del Hospital Tomás Uribe marchan exigiendo soluciones. Si de la reforma depende que se acabe la intermediación y que fluyan los recursos, pues bienvenida la reforma. Oportunidad literaria. Gobernación del Valle del Cauca convoca el premio Jorge Isaac para escritores locales.